y bueno bienvenidos a todos y a todas tengo aquí el programa de fiestas que bueno poco a poco se va acabando vamos agotando los días todavía quedan dos días intensos importantes con muchos actos el día de disfraces y sobre todo mirando al cielo a ver si va a acompañar el tiempo o no que parece parece que puede llegar a respetar este próximo fin de semana aunque con temperaturas algo más bajas de las que tuvimos el fin de semana pasado pero bueno aún así hay muchos actos donde tomar parte y muchas ganas también claro de participar en el segundo fin de semana de repeticiones de fiestas de san fausto bueno y aquí justo no ha sido así por casualidad que justo tenía abierta y justo ha coincidido que tiene una foto de una foto por cierto que agradezco a jesús cayetano que nos pasan muchas fotos de las escenas dira y es de una foto del año pasado en el periódico de esta semana vamos a sacar más fotos con más toros y vaquillas y en alguna de esas fotos está creo si no me confundo ahora estoy hablando de memoria pero creo que está alguno de los dos protagonistas que están acompañándome conmigo hoy que son expertos en torear o en despistar o no sé cómo decirlo a las vaquillas recortadores puedo decir que sois recortadores no Ander Gallastegui y Pedro Caballo bienvenidos ¿sois los dos únicos recortadores en Durango? 18 años tengo que decir 18 años Ander y 25 Pedro no no somos los únicos recortadores hay más gente que se se dedica o le gusta hacer también recortes a ti y te vemos cada vez menos Pedro tengo que decirlo antes era el más asiduo a las grabaciones lo veíamos todos los días luego subimos supimos pero preguntamos que a por motivos laborales dijimos vaya rabia que tenía quedado a a Pedro no poder estar ahí a la mañana no imagino no si no cierta rabia no es mucha rabia mucha rabia pero primero es como digo yo el trabajo y luego ya son los caprichos o las aficiones bueno pues sea bueno algún este fin de semana pasado estuviste el sábado el domingo el domingo el domingo el domingo pero si le vemos mucho cada vez más a Ander Ander sí Ander 18 años y Ander sí le vemos todos los días ahí al pie de cañón ahí con con las con las vaquillas y nos sorprendió también nos sorprendió porque nos has comentado desde qué edad o desde siempre te ha gustado desde siempre me ha gustado y luego mi aita desde los tres años me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la agarrada y esperar al toro y ver el toro y ahora ya en lo que es y ahora ya o sea tú vas a Santana a Santa María no a todo a todo sabemos que Pedro ha tenido muchas ayudas de guerra bueno algunas cuantas alguna que otra alguna que otra pero sí 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 has tenido sí sí he tenido sí o tienes más años claro lógicamente eso siempre coges algún percance pero bueno al final te puedes plantear en algún percance dejarlo o no dejarlo por las consecuencias que trae esto pero al final yo por ejemplo las veces que me ha cogido por ejemplo me ha cogido y me hizo aquí oye la barbilla ocho puntos luego me abrió la ceja y otra vez la barbilla que otros ocho puntos y por ejemplo me planteé en un tiempo en dejarlo la verdad el tema del trabajo y con todo eso aunque te llena el trabajo es el trabajo y es lo que te da de comer y los toros es una afición que al final como el fútbol o cualquier otro deporte y claro yo me llegué a replantear el dejarlo el dejarlo porque al final coges coges golpes que dices al final algún día puede llegar a pasar algo grande ya entonces yo decidí en miraba lo pensaba y yo decía si el chaval que está de frente lo puedo hacer porque yo no lo puedo hacer entonces ahí hay algo que no encajaba entonces igual me tenía que preparar un poco más conocer un poco más a los animales los terrenos y al final es algo que te tira si alguien lo puede hacer porque tú no lo puedes hacer entonces te va enganchando y quieres más 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 y más y llega un punto que al final que que no lo puedes dejar no lo puedes dejar te engancha al final adrenalina es una sensación única que hasta que no estás delante de un animal no lo puedes es que no se puede explicar la verdad a mí me da mucho respeto a ponerme delante de un animal de esas características con la fuerza que a mí me da mucho respeto a mí manda muchas cosas y me da mucho respeto y no me pondría delante de la fuerza que tienen tiene mucha fuerza en tu caso ande que te que te engancha del todo o sea la adrenalina como ha dicho peter y estar delante de un cacharro que tiene dos puntas así tú tienes heridas de algún golpe de momento leve si no no bueno el otro día has dicho que fue en santa maría no y en la plaza de toros si el mismo día me lleve dos golpes y bueno se supera como superaste bien no digo yo no pero el susto te quita nadie a pesar de ese susto volvéis sí claro nosotros por ejemplo si estamos en un concurso a una plaza de toros o bien en la calle también cuando nos coge un animal lo primero que hacemos levantarnos y si nos permite el cuerpo tenemos que volver a salir para quitarnos ese ese mal mal gusto que hemos tenido sí sí tendría si no se podría salir por alguna circunstancia que estás grave ya cuando vuelves a la cara del toro ya no es lo mismo cuesta un poquito más siempre cuesta un poquito más volver a la cara de la lima al final son golpes duros y hace que pensar mucho no me extraña y eso que tengo la sensación no sé pero os quiero preguntar porque en alguna ocasión cuando he estado con el consejo de festejos dicen que piden a la ganadería que bueno que a ver que traigan vaquillas pero como lo que tampoco sean muy despiertas porque el público tampoco está a veces muy despierto pero no sé si esa sensación tenéis vosotros o no o no es así no no es así yo creo que cada animal el ganadero ya sabe lo que tiene en casa lo conoce lo conoce bien sabe más o menos por dónde pueden ir las vacas sabe qué vaca puede tener un peligro y qué vaca no puede tener ese peligro y yo creo que más o menos se va amoldando a los pueblos a la gente al tipo de gente que puede llegar a ver y aquí qué tipo de vaca todo lo puede ser pues yo creo que aquí en durango para mí para mi gusto traen igual un poco el ganado un poco flojo porque porque aquí en durango al haber tanta gente los animales desgastan mucho desgastan mucho y entonces muchos de ellos al estar de fiesta o que no lo conocen o no llegan a respetarlo como se merece ese animal y te parece lo mismo si a vosotros os gustaría un poco más vivos un poquito más vivo igual eso es un poquito que por lo menos se le respete un poco más al animal sí porque a ver aquí un animal hay que darse cuenta que tenemos dos horas de socamoturra son cinco animales chale unos 25 minutos cada animal 25 minutos de cada de cada animal si un animal no está lo suficientemente preparado o de fuerza la gente puede llegar a abusar un poco de él sí 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 yo creo que sí y entonces yo creo que el animal necesita su respeto también os parece que hay mucho respeto no tendremos también en la vaquilla no sí sí el respeto sí el respeto sí el respeto lo que pasa que cuando un animal andaba ya bastantes minutos y se lo nota cómo está el animal igual la lengua afuera son cositas entonces en vez de darle su tiempo esperar un poco pues como el otro día pasó no se cogió a alguien y se quedó la vaca y les dije yo esperar cinco minutos que coja aire la vaca cuando se quedó al final en tres meses en ese momento un momento en arte que hay una y se quedó tumbada realmente la vaca era nueva entonces que yo no sabía andar bien en la calle cayó entonces yo dije dejarle cinco minutos a la vaca que coja aire y se recupere sino la vaca no tiene ningún respeto no tiene ningún respeto entonces la vaca se ve todo el rato en el suelo agobiada y no puede ser es la vaca también tiene que tener su respeto sin sin la vaca nosotros no seríamos nadie o sea nadie o sea en este momento el animal que está en la fiesta del pueblo no son los los chavales hoy en casa que nos dicen pero claro lógicamente tu padre ya sé que creo que te animará no sé en tu caso de todo me dicen de todo en casa que estoy loco que es de todo no al final pero mi madre es la que ver lo pasa pero por lo demás los demás lo pasan bien viendo sí bueno lo único a tu madre no ven los vídeos y ven el arte porque es el arte que tenéis de torear y tal no pero veis de todo también claro veis que se hace de todo bueno algunos personajes quiere decir que hay personas algunos que bueno antes he dicho también que alguien que saltó bien una voltereta y demás y tal hay de todo eso les parece que es divertimento que la gente puede saber el que se pone delante de un animal yo creo que debería de saber o conocer un poquito lo que te puede llegar a hacer un animal porque todos los ven como un juego y ese juego puede acabar en tragedia la verdad y entonces hay que tener un poco de conocimiento que te puede hacer un animal yo creo antes de salir lo mismo que peter al final te puede hacer cualquier cosa un bicho de estos si no si no sabes cómo cómo es ese animal y eso es ya ya no te estoy hablando lo que te pueda llegar a hacer una vaca o un toro simplemente un becer simplemente un becer un mal golpe una mala caída te puede dejar parapléjico o sea te puede hacer mucho daño sin que tú pienses que te lo pueda hacer nosotros a veces cuando estamos grabando en el arco de ventanas nos asustamos porque hay veces que los golpes que reciben y el otro día un chico se quedó tendido en el suelo inmovilizado y de verdad es que asusta un poco pero bueno resultó que menos mal que no que no va a más y que son heridas leves más algún traslado una rotura de algunas paletas que tenía un chico y algunas dolencias por ahí no ha habido no ha habido más y crucemos los dedos para que siga para que siga así no para que siga a final eso es cuanto menos pertences haya mejor yo creo hoy hay mucha ficción no porque nosotros vemos claro más que centenares yo creo son miles de personas las que algunos días están en la plaza de santana pero también en y santa maría está apretada santa maría pero también en la plaza de toros de san fausto el otro día nos escribió alguien que había más de mil personas creo que fue el sábado a la tarde donde recibiste el golpe tú no o sea que hay mucha ficción en durango sí sí yo creo que hay muchísima afición en durango no sé si han sido cuatro años atrás que llevan trayendo la plaza de toros y mira estos últimos años hemos tenido suerte y nos ha respetado el tiempo y desde el primer año este último que trajeron la plaza de toros hubo afluencia en la plaza de toros pero no hubo tanta tuvimos también un percance ahí en la plaza y eso pero no hubo tanta y yo creo que de ahí cada vez cada año que pasa va mucha más gente vamos a más muchísima gente y sobre todo chavales es joven y sobre todo gente joven por ejemplo como bien dices este sábado donde concurso hubo un montón de gente un montón yo estuve y era espectacular ver la plaza abarrotada y ver a chavales de entre 16 y 18 años que se ponen delante de unos novillos espectaculares y hacer los recortes los saltos y los quebrados que hicieron fue espectacular sea espectacular no hay más antes he dicho que hay más recortadores en durango si no se puede ser muchos no no somos no somos muchos pero a ver recortadores habremos cinco o seis pero luego entre todos los chavales que nos juntamos somos un montón o sea no quiere decir que que un recortador o sea que un chaval por no ser recortador no le gustan los toros sino hay mucha gente muchísima gente que se mueve por muchísimos pueblos sólo a ver sólo a ver y no participan no participan ellos como bien viejos siempre es más aficionado el que está afuera que el que está adentro le preguntará ante tú cuando tenías cuando me imagino que hasta los 16 años tenías que ir a la grada ¿a qué hora te levantabas? porque yo cada día veo que aquello está yendo cada vez más temprano cuando era pequeño me levantaba a las cinco de mañana a las cinco y aquella estabas allí a las cinco y media a las seis estaba ahí en la grada es que es impresionante la hora que se llena aquello yo a las seis y media a seis y media aquello ahí no cabe nadie vamos no sé cuántos cuatro asientos son nos puede chivar alguien cuántos asientos son cuántos asientos son en la grada de Santa María oye Santana perdón 300 asientos 300 y allí no cabe no cabe nadie o sea que tuviste que estar muchos años viendo desde la grada con muchísimas ganas me imagino de saltar al ruedo mucha envidia de gente que estaba ahí en la plaza bueno ahora puedes disfrutar vamos un momento a publicidad a la vuelta a la publicidad vamos a hablar con ellos de lo duro de la entrevista que es la polémica que ha surgido este año la manifestación y además de quienes pretenden o quieren eliminar del programa festivo esta socamuturra dicen que hay que cambiar las tradiciones que hay que actualizarlas ahora volvemos